Una vez concluida la Semana Grande de Huelva, el balance no puede ser más positivo. El buen tiempo que ha reinado durante casi todas las jornadas, el ánimo de los onubenses y la aceptación de los cambios en los recorridos de las procesiones, han hecho que todo haya salido a pedir de boca. Nos tocaba una Semana Santa tan radiante y tan buena en cuanto a tiempo y a temperatura que hemos tenido. Ha podido salir la gente a la calle, ha podido salir todos los pasos, había ya mucha gente muy quemada de un año y otro sin poder salir. Bueno, afortunadamente este año ha pintado bien. Sé que destacar una imagen, aunque hay muchas para recordar, quizás merezca la pena guardar en la retina la entrada de la sentencia en carrera oficial. Me tengo que quedar con el martes, la estampa del martes de la hermandad de la sentencia que por primera vez hizo estación de penitencia y entró en carrera oficial. Y el público, que es cada vez más entendido, le dedicó una sonora ovación tanto a la Cruz de Guía como al Paso. La única mancha de esta histórica Semana Santa es la del resucitado, cuya imagen no pudo salir porque la lluvia sí hizo acto de presencia a última hora. Aunque la imagen no forma parte de la carrera oficial, desde el Consejo de Hermandades quieren mejor suerte para próximos años. El único pool lunar negro que nos ha salido ahí, que es una lástima, aunque el resucitado de momento no está incluido en el Consejo, pero nosotros no entendemos una Semana Santa sin el resucitado, celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es la culminación de todo. Y la verdad que no pudo salir, una verdad de la lástima. Esperemos que el año que viene, además de estar todos los días de Semana Santa magníficos, pues que también lo esté el domingo para que el resucitado pueda salir a la calle. Muchas más luces que sombras y momentos espectaculares que quedarán en el recuerdo de los onubenses. Una Semana Santa en la que no se vieron paraguas y que ha permitido disfrutar de los pasos en la calle, como hacía muchos años que no ocurría. ¡Gracias! ¡Gracias!